Si estás interesada Estás llorando Porque yo también estaba a punto de llorar Me estás dejando sin trabajo Hola que tal amigos como están Sean bienvenidos a un nuevo video de mi canal de Youtube Yo soy Víctor RS Yo soy José Omar González Y pues el día de hoy tenemos una sección muy distinta a lo que suelo hacer Tenía muchas ganas de hacer esto Y ahora con el coronavirus creo que se amerita Porque estamos grabando desde casa No necesitamos salir para grabar este video Y pues de esta sección Como ya vieron en el título son bromas telefónicas Vamos a hacerle una broma telefónica A algunos compañeros que tengo Que estoy dentro de una agencia de creadores Y pues vamos a ver que sale Vamos a llamarle a unos cuantos Y vamos a ver que pasa Esta broma es para Ivana Guerrero La pueden encontrar en redes sociales Y pues vamos a marcarle Vamos a ver que Como reacciona Y esperemos que salga bien la broma Hola Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes Sí Hablo con Ashley Ivana Tengo anotado aquí Hola, ¿qué tal Ashley? Me presento Mi nombre es Roberto Longoria Soy representante y manager de Yuya No sé si conozcas a Yuya Sí Oye, es que lo que pasa es que Te platico un poquito más del proyecto Estamos viendo aquí perfiles de microinfluencers En la zona metropolitana de aquí de Monterrey Tengo bien la información que me pasaron ¿Sí eres tú de Monterrey? Sí, sí, Monterrey Oye, lo que pasa es que No sé si sabías Que Yuya va a sacar una nueva línea de maquillaje Sí, sí, está bien Ok, y nosotros Qué bueno que sabes Si estás al pendiente de ella ¿Eres fan de Yuya? Pues, sí que tú digas fan, fan, fan No, pero sí Ok, no te preocupes Te platico un poquito más De lo que estamos interesados Como te comento Yuya va a sacar una nueva campaña de maquillaje Y estamos buscando microinfluencers En todo Nuevo León Porque es un público al que queremos atacar Porque Yuya tiene más público En lo que viene siendo Ciudad de México Y más el centro del país Y lo que queremos es Contactarnos con esas personas Que les gusta el medio de maquillaje Y estar en redes sociales y todo eso Y nos llegó tu perfil Y nos llegó todo lo que has hecho en tus redes Y nos pareció muy interesante tu perfil Y tu imagen No sé si tú estés interesada En trabajar con marcas O tengas algún representante O algún manager que te maneje Sí Que podamos negociar Sí Yo sí tengo algún representante Y así sí que yo te puedo pasar el contacto Pero obviamente Es mi profesora O sea, obviamente sí Yo estoy interesado Ok, al igual te platico un poquito más Y ya tú hablas con tu representante O con tu manager Le cuentas Ok Y al igual yo me puedes Me puedes comunicar con él más adelante Ok Consiste en que Yo ya voy a sacar esa línea de maquillaje Y pues voy a sacar mucha variedad de maquillaje Desde paletas Este Labiales Y todo Pues yo como soy hombre Casi no conozco maquillaje Tuve de saber más Pero Este La campaña consiste En Tres meses Tres meses de publicidad Este Que Que a ti te vamos a estar mandando Maquillaje A tu casa obviamente Por todo esto Lo del coronavirus Y todo eso lo que está pasando hoy en día Y este Y tendría Pues obviamente te vamos a dar una Un pago también O sea Este Eso al igual En cuestión de números Te paso con mi Con mi contador Para que lo hables con ellos también Para ver cuánto Cuánto es lo que andas cobrando O como Como te manejas Pero Lo que quiero saber Si es Si te interesa Este Son tres meses de campaña Grabar historias en Instagram Y al igual Pasando esto del coronavirus Vamos a hacer una convivencia Con todas las micro influencers Con Yuya Este Yuya está muy emocionada De conocer Porque pues No sé si sabías que Yuya Su esposo es de allá De su novio O esposo Es de Monterrey Ajá Entonces está muy emocionada De conocer nuevas personas Y nuevas influencias Allá en En Monterrey Y esa sería La parte de De publicidad Este A lo que voy Es que Como me comentas Si Y como te escucho Si estás interesada ¿Verdad? Si Se te nota La emoción ¿Has trabajado Últimamente Con algunas marcas De maquillaje? No De maquillaje Nunca he trabajado He trabajado Con marcas De skin care O algo así Ajá Pero de maquillaje Pero de maquillaje En skin Y si te gusta El mundo del maquillaje Si te maquillas Y todo eso Si 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 me encanta Este Bueno Si quieres Te paso con mi contador Para que chequen un poquito Lo de los números Y ya Este Que tu les comentes A ellos Que es lo que Lo que cobras O como te manejas ¿Verdad? Ok Si Es que Yo soy representante Bueno Me manejo una agencia Para ver Todos los precios Así Ok Pero al igual Al igual No Al igual que Que te platiquen a ti Este Tu lo hablas Con tu agencia Y así que Te regreso a la llamada 10 15 minutos después Para ver que te dicen Ok Ok Permíteme tantito Si 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 Bueno Si Perdón Con quien tengo el gusto Una disculpa Es que no me pasaron Tu nombre Y Chingado Ya les he dicho Muchas veces Que no me pasen Espérame Es que ya les he dicho Muchas veces Que no me pasen Gente así Pero Pues bueno Este Que necesitabas Perdóname Te di Ivana Guerrero Perdón Perdón Ivana Guerrero Ah Ivana Guerrero A ver Déjame checar aquí En la lista De las chicas Eres para Lo de Yuya Ajá A ver Discúlame tantito Es que Según Esto ya Estábamos Llenos No sé Para que Siguen Hablándole a más niñas Pero Chingado No pasa nada Ahorita Dame chance Y te atiendo Sí Dame Un minuto ¿Sí? ¿Está bien? Sí Sí Sí, bueno ¿Bueno? Sí, qué tal Oye Este Sí ya Perdón Es que no me habían comentado Que una de las muchachas Había cancelado Entonces pues ya te tomaron A ti como última opción Y pues ya Te llamaron Ok Si estás interesada En el 100% Sí, sí, sí Yo veo Ok Mira Este Es que Ahorita mira ¿Cómo andas tú De tus costos? O sea ¿Cómo ¿Cuánto cobras? ¿Y cómo te manejas? Yo la verdad Eso de los precios Lo veo por mi representante O sea Yo soy una agencia De management Pero A ver Disculpa ¿Pero tú eres ¿Tú eres influencer O micro influencer? Ah Pues no sé ¿A qué rango Es micro influencer? A ver ¿Cómo ¿Qué cantidad Más o menos Estamos hablando En Instagram? Ah 15 mil Ah Ok Bueno Estás Estás dentro del rango O sea Si eres Se podría Sí, no Pues sí Si entras Este Mira Yo Mis precios La verdad Es que ahorita Estamos El presupuesto Está Pues un poco bajo Y pues más que nada Pues es por hacerle El favor a ustedes ¿Verdad? Ustedes necesitan Este tipo de cosas A nosotros La verdad Pues digo Yo simplemente Trabajo aquí Y pues No pienses tú Que me interesa mucho Ayudar al 100 Pero pues al igual Este uno también está Para Para apoyar Porque pues digo Yuya es buena amiga Y Y pues nos lo pide de favor Pero bueno Este A lo que iba es que Ahorita de presupuesto Monetariamente No andamos tan bien Pero igual Tenemos productos Ya se hicieron Varias encuestas Se lanzaron Y Hay varios productos Que se mueven Más que otros Lo que nos interesa Ahorita es que se muevan Más Los que Ahorita se están moviendo Menos Si me explico Ok Mira Este Para empezar Te podríamos mandar Por ir empezando Un rimel Un labial Color verde Que es el que menos Se nos mueve Y un labial Del color De tu preferencia Ok Nada más Eso si te lo encargo Mucho Tienes que estar subiendo De 6 a 8 Instistories Por día Y de las cuales La mitad tiene que ser Usando un labial Y la otra mitad Usando el otro Y pues de preferencia Que todo el tiempo Estés usando los rimel Ajá Te comentaba Que andábamos Bajos en efectivo Entonces Pues la paga Serían Más o menos Yo creo Como 200 pesos Semanales Y sería Haz de cuenta Que se te acumularían En una cuenta De ahorro Por todo lo que Dure la campaña La campaña Dura 7 meses Y te pagaríamos Te pagaríamos El 50% Al terminar La campaña Y después Dependiendo de las ventas Vemos si te pagamos De que ya todo completo Si no Pues el costo Perdón El precio O sea Lo que te pagaríamos Se reduciría Podría reducirse Máximo Ese 50% No creo que haya problema Con eso ¿Verdad? La campaña Dura 3 meses ¿No? Perdón La campaña Dura 3 meses Si dura 3 meses Pero el detalle Es que nosotros Nos tardaríamos 6 meses De aquí a que A que vemos Las ventas Y todo Y vemos Si te podemos pagar O sea Tu primer pago Lo recibirías En 3 meses En 3 meses Después de que termine La campaña Ok Que sería Sería un aproximado De entre 100 Y 200 pesos Por semana O sea Multiplicado Por los 4 meses Pues ya Es una buena cantidad ¿No? Sí Y pues te digo La verdad O sea No quiero que Nos malentiendan No quiero que pienses Mal de nosotros Pagamos muy poco Yo lo sé Pero pues es que En realidad Es para ayudarles A ustedes Digo Ustedes No necesitan A nosotros Nosotros No los necesitamos Ustedes Ok Así es Ya ves Como lo hacen Muchas chavas Así como tú Que compren Seguidores O así Pues en vez De que los compren Pues ya Mejor Nosotros Les damos Publicidad Ok Ok A ver Discúlpame tantito Me está Entrando una Llamada Te voy a poner En espera ¿Sí? Ok Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Hola Roberto Otra vez Ivana Ok Ya me pasó Mi contador Tu llamada ¿Cómo te fue? Pues bien Pero Como que No sabía Que feo con la llamada Y sacó de onda ¿Cómo? Como que no sabía Que feo con la llamada Y sacó de onda Ah ok Ok Si es que Este chavo Lo acabamos de agarrar Hace poco Porque se nos fue Nuestro contador De planta Pero ¿Qué te pareció La propuesta? Yo la verdad No estoy Enterado De los números Que están manejando Este ¿Cómo? Y no sé Cómo te hayan tratado Que te haya Interesado O no te haya Interesado En la propuesta Si me hablo Como que Medio Medio No quiero decir Mamón Pero X Pero si Estoy interesada Ok Ok Si te habló Mamoncito Chao Ajá Que bueno Que me lo comentas Porque También estamos Checando Eso de los recursos Humanos Y todo eso Y Pues estamos Capacitando gente Y si me comentas Eso Pues yo Yo hablo Con los recursos Para que lo chequen A él Este Porque obviamente Queremos lo mejor Para nuestros Nuestros clientes Y nuestros futuros Colaboradores Una disculpa Antemano Te ofrecemos De la empresa De Yuya Este Si Si te ha Tratado mal Mi compañero Trabajo Este Y Y Y pues aquí Estamos nosotros Para aclararte Todo Este Espérame tantito Espérame Este ¿Qué pasó Compañe? Güey Es la misma niña De hace rato Si Es Ivana ¿Qué pasó? Y ¿Qué es lo que te está diciendo? No, no, no O sea Que está interesada No, no Güey Escuché todo lo que te está diciendo O sea ¿Agarazó el teléfono? No, no, no Estaba aquí en tu puerta Y estaba escuchando todo O sea ¿Qué rollo con ella? Permíteme Hazte por allá Hazte por allá Es que no puedo estar Haciendo un poco Vas a darle una a la gente Que te orgullan Que yo trabaje Gracias a nosotros Y es que no olviden a ella ¿Entiendes? Mira Luis O sea Ella Ella va a crecer Ella va a crecer Güey Así nunca van a llegar A ninguna parte Son influencers Mediocres O sea No, no, no No hacen bien tu trabajo No hacen bien tu trabajo No saben trabajar No saben ganarse las cosas Desde un principio Hablamos Vete al departamento Y ya Déjame aquí solo con ella Voy a hacer el trato con ella Porque nos va a convenir Ok Esto me la paso Para tomar su lugar Una disculpa Una disculpa Ivana ¿Estás ahí todavía? Una disculpa Con mi compañero Se puso medio Me había alterado Porque escuchó la plática Que se enojó Porque le dijiste mamón Este Pero ya Ya lo tranquilicé Ahorita voy a hablar con él Personalmente Y No te preocupes Este Con lo de Cerrar el trato Me gustaría Ver si Si estás dispuesta Para hablarlo con tu agencia Si, si, si Ok, me puedes pasar el nombre De tu agencia Ok Ok, déjame lo apunto Tach T-A-G T-A-G T-A-F Ajá Tach T-A-G Tach, ok Este Tach y luego lo demás Management Management Ajá M-A Man-A-M-M-A-M-M-E-N-S No sé inglés Pero ahí Ahí, ahí Ahí yo Me voy a entender Este Management ¿Cómo? Man-A-M-A-M-M-E-N-T ¿A tú sí sabes inglés? O sea, O sea, O sea, me estás insultando Que yo no sé pronunciar Las palabras No, 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 es broma, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? ¿Es broma? No, o sea, te pregunto bien, o sea, yo no me... No, 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 o sea, solo es que lo estoy diciendo. Ok, ok, no, no, o sea, dije, es que como me lo dijiste muy golpeado y Jan Horst está... Está burlando, burlando, o sea... No, siento que en los de Monterrey hablamos muy... muy fuerte, y yo, oye, perdón, por lo de... O sea, yo no necesito decirlo, Monterrey, no me preguntaste cómo se trató. Sí, 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 no te preocupes con eso, eso ya... Ahorita, si acaso, lo vamos a suspender tres días de trabajo, o sea, se va a quedar sin trabajo gracias a ti, este... No, mierda, no, 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 o sea, no, 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 perdón, o sea, no era mi intención. No, o sea, ya la decisión está tomada, ya hablé con Yuya y todo, le platiqué, o sea, le mandé un correo ahorita en lo que hablabas con él, y, y pues me dice que hay que tomar las medidas, este, necesarias, y pues ya hiciste que, que le suspenderan tres, tres días de trabajo, o sea, me da lástima porque él, este, tiene seis hijos y es, es lo que sustenta a su familia, con lo que le pagamos aquí, pero se lo vamos a descontar, tú no te preocupes, tú no te preocupes, ¿cómo? Es en serio, es, o sea, diré que es una broma. O sea, no, o sea, no todas las situaciones de desempleo son una broma, o sea, no sé qué, qué te puede causar broma o no. Ojo, no, esto, tiene ya, nada. Ok, regresando al tema, este, Tag Manager, es tu agencia, este, ahorita me comunico con ellos, ¿cómo se llama tu, tu manager? Yo, a Tania. Ok, nada más, déjamelo apunto aquí, eh, aguantame unos diez segunditos para cerrar ya la llamada y finalizar con todo, ¿va? Ok, sí, y le está otra vez, perdón, o sea, no fue mi intención ni nada, y no, tampoco fue mi intención, no se mira nadie. Sí, sí, ya está. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací, bulería, bulería, más te quiero cada día, de ti vivo enamorado desde que te vi. Listo, ¿sigues ahí? Sí. Ok, déjame nada más, te comunico otra vez con mi contador, te quiero disculpar contigo por lo que pasó, por el vale entendido, y ya ahorita ya él te va a tomar los datos para mandar el correo a tu agencia, ¿va? Ok. Ándale, déjate el paso. Vengo como loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás, hay vida que palpita de alegría, que me enviaga sentimientos... Sí, bueno. Bueno. ¿Quién habla, perdón? Ivana Guerrero. ¿Otra vez tú? Me pasaron contigo. Ah, ok, es que yo pensé que ya te habían tomado los datos, permíteme tantito, déjame ver qué es lo que voy a tener que hacer contigo, es que no me han dicho nada. Ok. Ok. Muy bien, niña, oye, este, sí, ya me dijeron que te tomara los datos, pero, pues, no sé, digo, me siento incómodo por lo que sucedió hace rato. Digo, yo ya estaba sentenciado aquí porque una vez una niña así, igual que tú, o sea, alguien me dio... Oye, o sea, pero, quizás no fue mi intención, o sea, también me preguntaron. No, claro, claro que fue tu intención, o sea, si no, ¿de quién fue? O sea, ni modo que haya sido mi intención ofenderme yo solo y luego que yo me... Ok, perdón. Discúlpame, pero es que de mí, de mi trabajo comen seis personas, ¿eh? O sea, yo tengo seis hijos que mantener más aparte de mi esposa, que mi esposa trabaja porque, a como debe ser, o sea, ella trabaja, no como ustedes, que no hacen nada, que son... Nada más están grabando historias y cosas así, o sea, eso no es trabajo, por favor. Bueno, ¿me estás escuchando? Sí. Ok, ¿y si te interesa esta propuesta o no? Porque, pues, si no hablas no te voy a poder anotar los datos, ¿eh? Sí, estoy interesada. ¿Sí estás interesada? Sí. ¿Estás llorando? Sí. Porque yo también estaba a punto de llorar, ¿eh? Me estás dejando sin trabajo. Sí. ¿Qué está pasando? Esta niña ya... ¿Dónde? A ver, bueno, habla... Habla otra vez... Roberto, ¿qué está pasando? Me comentaron un disgusto que hubo otra vez. Otra vez lo mismo, compadre, otra vez a... No te basta hacer sufrir a la gente. Otra vez, a ver, a ver, a ver, ella es la que me está haciendo sufrir a la gente. No, no, no. Tu trabajo es atender a las personas bien y no tienes por qué hablarle así a una señorita... ¿Cuántos años tienes, perdón? 18. ¿Ves? Date de gracias que tiene 18 años, es mayor de edad. Si no, ella... Si fuera menor de edad, te meto una demanda y cierro en el changarro. Así que, que sea la última vez que le hagas así a una señorita como ella. Ella no te hizo nada, ella te estaba pasando bien los datos y tú te le pusiste muy mamón. Si no, voy a hablar con Yuya y te va a seguir a la chingada. Disculpas, pero aquí la persona que tiene más poder ante Yuya soy yo y yo me voy a encargar de que ella no pertenezca a nuestra campaña. No, 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 no. Yuya habló conmigo y tú no tienes por qué hacer eso. Así que, vete a tu departamento. Vámonos. Ivana, ¿estás ahí? Sí. Ivana, oye, este... Pues, no te preocupes, o sea, todo va a estar bien. Yo voy a hablar con Yuya y... No estés llorando. ¿Estás llorando? No, yo no. Ok, perfecto, me da mucho gusto. Oye, este... Entonces yo me comunico con Yuya. Yuya ya me dio el sí, ya le mandé ahorita tus fotos. Me dijo que estaba súper bonita, que a ella le hubiera gustado estar así a tu edad. Este... Y no andar fingiendo la voz como lo finge, porque sí sabías que Yuya finge su voz y la edita. ¿Y dónde? ¿Sí sabías tú que Yuya finge su voz y la edita? No. ¿Y también sabías que esto es una broma? ¡Chingado! ¿Qué quieres todo? ¿Cómo estás, Ivana? Este... Hablada. ¡Uy, me hicieron lloradas! Habla... Habla, Víctor, desde la agencia también. ¡Estoy tan malo, amor! ¡Estoy tan malo! Oye, discúlpame, la verdad, tenía este proyecto de hace mucho y tenía ganas de hacerlo y tú fuiste la número uno. ¡Uy, estoy tan malo! ¡Uy, me hicieron que se escucha, madre! ¿Quieres mandar un saludo a alguien? No, me hicieron que se escucha, madre, güey, que le había hablado a Tania. ¿Le hablaste a Tania? Este, oye, pues, una disculpa y, pues, esta broma va a estar saliendo en YouTube en uno de estos días. Ya te aviso ahí por el canal y a por el grupo para que la vayas a ver. Se faltaron, güey, se faltaron, neta. Entonces, ¿sí quieres trabajar con Yuya o no, chingada madre? A mí no me hables así, ¿eh? ¡Mucho, chamaca, no haces nada! ¡Ponte a trabajar! ¿Qué es eso de grabar historias nomás, no? Me sentí bien culero, se casaron. Ay, no, pues, este, espero que te haya gustado y que no te haya caído del mal gusto. ¿No quieres mandar un saludo a alguien? Que di tus redes sociales para que se, para que te sigan. Sí, síganme, es Ashley Ivana 13. Ok, ahí ya lo vieron, Raza, y, pues, bueno, esto fue la llamada del día de hoy. Y, pues, bueno, un saludo a Ashley Ivana y ahí te manda saludos Yuya también. Bye. 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 Salió muy buena.